En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentra en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica y los hará sentar a la mesa, y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa, pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse. El día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. En este domingo escuchamos el Evangelio, una continuidad con el tema de la semana pasada, que nos invita, y todo el Evangelio nos va llevando a pensar en la vida futura. Siempre decimos en el credo que esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Sin embargo, muchas veces vivimos como si no hubiera mañana, como si no hubiera otra vida, y nos ocupamos solamente de esta, de las cosas materiales, de esta, de las cosas superficiales, de la vanidad, de la imagen, del materialismo, de la comodidad. Y el Señor nos invita a acumular tesoros en el cielo. ¿Dónde? En lo material, es decir, en el bien hecho al prójimo, en el pobre, en el enfermo, en el necesitado. Dar de nuestro tiempo, no ocuparnos solo de nosotros mismos, como el de la semana pasada, que estaba lleno de sí mismo, que solamente se ocupaba de sí. Entonces nosotros, recordando que hay vida futura, y hay premio, o hay castigo, y el Evangelio nos lo recuerda hoy, si hay castigo, si hay infierno, recordando eso, nos ocupemos de lo verdaderamente valioso, de lo trascendente, de lo que va a traspasar las fronteras de la muerte, que es la caridad, lo que haga por el hermano. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo.